Veamos qué significa soñar con serpientes. Serpientes, víboras, venenosas, tranquilas, de todo tipo tienen diferente significado. Están todas relacionadas con lo que es abradurías, chismes, entre lenguas, dentro de la familia y amistades. Dependiendo de la víbora, cómo está, cerca de ti, enfrente, que ya te quiere morder, es una persona que siempre está agresiva contigo. Si son varias serpientes juntas, eso quiere decir que es un grupo de personas que están cerca de ti. Si están lejos de ti, es un grupo de personas distante a ti, pero mucho murmuran sobre tu persona. Es lo más posible que estés envuelto en algún chisme o alguna abraduría que se esté haciendo sobre tu persona. Si la serpiente te llega a morder, esto podría ser pasado a un chisme muy grande. Si la enfrentas, no sucederá nada de chisme.